En el marco del décimo tercer encuentro de mujeres en escena, se realizó el lanzamiento de la revista Dramaturgias Femeninas, de qué estamos hablando las mujeres, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una publicación que va a dar paso a muchas mujeres puedan expresar cómo se está tratando el arte en este punto, en este siglo, en este momento, es una cosa muy contemporánea y creo que va a dejar una historia para toda la gente que vendrá después, nos dirá, bueno, acá estaba pasando esto en algún momento, siempre sabes que escribir es un momento de plasmar la historia y eso es algo muy importante para todas las mujeres que hacemos arte aquí. Mi percepción sobre la revista es que nos da a conocer el quehacer de muchas mujeres desconocidas. La pregunta que está todo el tiempo paseándose alrededor de la revista es, ¿qué decimos las mujeres o qué tenemos que decir las mujeres? Algo parecido a eso. Y siempre tenemos que decir, el problema es si es que hay oídos y ojos para escuchar y ver esas propuestas para que se conozca el mundo más íntimo nuestro. Cabe mencionar que este proyecto es impulsado por la Fundación de Artes Escénicas Mandrágora.